¿Cómo sabes que esa persona es una delincuente? Pues porque es igual y ticala que se han noticieron, ¿no se acuerdan? La misma que se robó el niño de la clínica. ¿Estás seguro que es la misma persona? Segurísimo, jefe, es ella. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues yo no sé, pero yo creo que lo mejor es informar a la policía, ¿no cree? ¿Usted cree? ¿Qué tal que se dé cuenta que nosotros la delatamos? Esa señora debe ser muy peligrosa. ¿Cómo está Felipe, doctor? Necesito que tomen esto con mucha calma y no vayan a perder el control. Más conocido como el reprobador, reemplazará a la profesora Martina. Señor, ¿usted se acuerda que ella me trajo acá con un bebé? ¿Ella todavía está acá? Pues la señora entra y sale de su habitación. Hace un rato el joven me comunicó que en una de nuestras habitaciones se encontró a la señora que salió en el noticiero por lo del robo del niño. O sea que... ¿Usted me está diciendo que usted cree en esa basura? ¿Un médico serio como usted? No, don Guillermo. La prueba es que el esposo de la señora sigue igual. No reaccionó como lo esperábamos. Lo único cierto es que esta es una situación nueva e inesperada para ustedes. Y es lógico que estén desesperados y dispuestos a encontrar cualquier ayuda para Felipe. Jojo Martín. ¿Usted sí? ¿Es injusto? Gracias.